Música Calle de los Morales, Calle Séptima, Carrera Sexta y Séptima Patrimonio cultural, mueble e inmaterial En el marco del proyecto Pueblo Dorado Se crea un espacio muralista en el que se cuenta la cosmogonía de los pueblos ancestrales Muisca Pinturas realizadas por los maestros Danéngel Jurado Francisco Riaño y las Escuelas de Formación Artística de Mural y Pintura Sesquilé, Maravilla Natural, Cultural y Turística de Cundinamarca